Hola, bueno pues aquí estamos de nuevo para hacer una rica y fresquita ensalada de pasta de este tipo, de estos que son así como caracolitos pequeños pues esta pasta es la que vamos a poner ya tengo el agua calentándose y en el momento que empiece a hervir vamos a verter la pasta aquí en el agua y siempre seguir las indicaciones del fabricante puesto que cada una lleva un tiempo de cocción las cosas que le vamos a poner cuando tengamos la pasta ya hecha pues dos latas de atún o tres bueno en realidad las cantidades siempre las dejo yo en la cajita de descripción o información atún en este caso unos filamentos de dátiles que le da un punto así agridulce muy bueno cebolla de esta dulcecita, sal, tomate cortadito fino, pepino, pimiento, aceite de oliva y vinagre esto es todo lo que lleva esta ensalada así que ahora vamos a ver el paso a paso en el momento que tengamos ya cocida la pasta bueno ya tenemos aquí la pasta cocida la he pasado por el chorro del agua para que nos siga cociendo en principio lo vamos a mezclar todo en este bol con la idea de luego presentarles una fuente que cada cual se sirva lo que quiera, esta cantidad es más o menos para dos personas tampoco es una cantidad excesiva le ponemos la pasta, le vamos poniendo el atún el atún escurridito de aceite le vamos a poner también el pimiento cortadito fino el tomate, el pepino, todo esto ahora lo mezclo yo aquí bien así voy a coger dos cucharas es como yo me gusta mover este tipo de ensalada para que todo se vaya poniendo uniforme y se vaya uniendo todo mezcladito y ahora le vamos a poner la cebollita bien picadita, no hace falta una cantidad excesiva simplemente para darle sabor es una cebolla de estas dulcecitas no hace falta meterla en agua como yo he visto que la metéis en agua y eso no, esas cosas tan raras no y los filamentos del dátil que esto le da un punto dulce extraordinario lo volvemos a mover le ponemos la sal, el aceite y el vinagre y esto queda finalizado y ya me quedo en la presentación venga vamos a ponerle la sal un pellizquito de sal no hace falta que sea una cantidad muy grande sino que que no esté ni dulce ni o sea que no esté salado pero tampoco soso un poquito más porque es cantidad y luego si no primero que nada vinagre esto es aceite de vinagre un chorreón de vinagre que puede ser de vino, de manzana, en este caso de manzana un chorrito de vinagre, el vinagre siempre va antes que el aceite y la sal lo primero que esté empapadito para que tenga saborcito caiga un poco a gotitas, no es que caiga un chorro excesivamente grande bueno y ahora el aceite ya me quedo poniendo el aceite lo muevo y ya os presento como ha quedado bueno pues ya tenemos aquí presentada nuestra ensalada de pasta con vegetales que está extraordinaria la he probado y es exquisita yo tengo mucho tanteo con el aceite y el vinagre y me queda genial son pocos ingredientes es para dos personas o tres y ya cada cual que se saque lo que quiera me la llevo al frigorífico la tendré siquiera una horita y media para que esto se ponga fresquito y esté agradable para cuando vayamos a tomarla así que nada os animo a que me deis ese like si os ha gustado la receta que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho y nada que os deseo un fin de semana muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en otro momento venga, chao besitos ¡Gracias!